Tramontina Tramontina fabrica una completa línea de trituradoras versátiles, potentes, de alta calidad y fáciles de utilizar. Son ideales para cortar y triturar forraje, caña de azúcar, maíz para producir forraje y otros pastos. Triturar semillas y cáscaras de cereales para la alimentación de todo tipo de animales y utilizando diferentes arandas, se puede producir paja de maíz triturada, maíz quebrado grueso y harina de maíz gruesa. O triturar ramas, hojas y otros materiales que se pueden transformar en abono orgánico y así se contribuye con la preservación ambiental. Tramontina ofrece modelos de trituradoras con motor eléctrico con potencia de 1,5 a 3 HP y modelos sin motor. Así se puede optimizar el uso de un motor ya existente en su propiedad. La transmisión puede ser directa o por correa, permitiendo así el uso de diferentes motores eléctricos o de combustión. Todas las trituradoras Tramontina se fabrican con chapas de acero de alta calidad, cortadas y soldadas en equipos de alta tecnología, lo que proporciona un cierre perfecto de la cámara de corte, evitando el escape del material triturado. Todas las piezas metálicas se pintan con tinta electroestática a polvo que ofrece más protección contra la corrosión, además de una bella presentación visual. Las trituradoras Tramontina vienen con dos láminas de corte fabricadas en acero especial y totalmente templadas para aumentar la vida útil, reducirle los costos al usuario y evitar paradas de la máquina para afilado. Además, pueden tener de 2 a 20 martillos, dependiendo del modelo, que ayudan en el proceso de picar los materiales y aumentar la productividad. Tramontina, tecnología e innovación para facilitar su trabajo.